Hoy un día muy especial para todos nosotros los hombres, además porque tenemos que recordar todos los días que nosotros venimos de una mujer, una mujer que nos ha dado tanto, una mujer que nos abrió el camino en la vida, una mujer que estuvo cuando teníamos algún dolor, una mujer que siempre ha sido una consejera, la mujer representa todo para el ser humano. De tal manera que en el día de ellas hoy les envío un caluroso saludo de felicitaciones en su día, que son los 365 días del año. Un abrazo enorme a todos.